¡Hola! Soy Yoli Luna, bienvenidas a mi cadena. Hoy vengo a presentarles el oráculo de Halloween. He estado esperando un poquitín para hacer este vídeo porque quería acercarme a la fecha precisa. Es el oráculo de Halloween, de Staci de Marco. Es un oráculo de 36 cartas y es muy bonito y vengo a presentarles. Viene en una caja rígida de color mate con la cara de vela en color que es una imagen que se hace mucho en la ropa, en los jerseys y todo eso, muy bonitos. Y esta es una... en México hacen una fiesta grandiosa, muy bonita. Bueno, yo nunca he ido a México. Pronto un día iré, pero no sé, pronto no sé, pero no sé cuándo. Aquí les enseño esto. La detrás es un oráculo que le he pagado 24 euros. Y aquí dentro verán que hay gatos, murciélagos, momias, zombies, vampiros, hay de todo. Bueno, es natural puesto que es la época. Hay gente que tiene miedo de todo lo que es Halloween porque dicen que es una fiesta comercial también. Pero bueno, hoy casi todo estamos en el comercio. Navidad, la fiesta de las madres, el día de la madre, del padre, los abuelos, el día de los enamorados. Bueno, no pasa nada. Hay también que hacer un poquitín de fiestas porque con el trabajo y todo la gente se olvida de hacer la fiesta. Eso no quiere decir que ustedes tengan que comprarlo de todo. Pueden comprar una cosita para aquí y para allá y con el tiempo lo guardan. Hay que divertirse un poquitín porque siempre trabajo, casa, niños y todo es muy rutinario. Bueno, pues aquí les presento el juego. La caja es una caja dura muy bonita con dentro roja. A la imagen se ve rosa pero es rojo. Muy bonito. La carta es un poquitín grande para la caja, ¿ven? Pero bueno, da igual, no pasa nada. Porque hay veces que hay cajas que son justo la talla del juego y después pues a veces el juego no sale muy bien. Bueno, pues es una caja que es muy bonita. De cuando la tocas es como satinada, un toque muy dulce. Viene con un librito así de 76 páginas. Le pongo las gafas, ¿eh? Y han puesto la misma imagen de la caja. Tiene 76 páginas. Te explica un poquitín, bueno, es en blanco y negro, ¿eh? No está por orden en alfabático. Es una pena porque para buscar la carta cuesta un poquitín. Pero bueno, cuando ya lo utilizas muchas veces ya te sale bien. La imagen, bueno, es una pena que esté en blanco y negro. Pero bueno, es una imagen un poco infantil, pero que es muy bonita. Te explica más o menos, me imagino que también lo tienen en español este juego, ¿eh? ¿Cómo hay que hacer, cómo hay que utilizar las cartas? Si voy muy rápido, paran, ¿eh? Y después te explican las formas de tirada. Con una carta. Aquí había en la otra página. Aquí te explica una carta. Tres cartas. Y el de la tirada de Jack, la de la linterna. Y después, bueno, pues te explican las cartas. Miren qué bonita. Me encanta el gato. Tiene una mirada, parece que se está riendo, ¿no? No sé. Me encanta esta imagen. Muy bonita. Y después te explican la carta. Con el nombre. Y aquí te explican un poquitín el origen de la carta y de la leyenda. Y después el significado de la carta. Es un oráculo más bien de predicción. No, más bien de guidancia. Y para ayudarte. Pero no 100% predicción. Te puedo decir cosas, pero no es como el Belín o el Marsella, que son más predictivos, ¿eh? Esto es más bien por un consejo y una guidad. Mira, miren, esta es la mujer, la señora de la muerte de México, ¿eh? Y te lo explica muy bien. Bueno, es agregable a leer. Tiene 76 páginas, como ya les he dicho. Y está muy bien explicado. Bueno, ahora les enseño las cartas. ¡Halo! Las cartas. La talla más o menos. Este es el oráculo de Belín, que lo conoce ya todo el mundo. Es para que vean más o menos la talla. ¿Ven? La talla más pequeña. Y esta es una talla más grande. Tengo un poco el sol que me da. ¿Ven? Más o menos. Bueno, es una moda ahora hacer cartas grandes. Es verdad que las cartas grandes vienen bien. Pero bueno, todo tiene su conveniente, su... Han puesto el tras de la espalda... No, no la espalda. De la carta. Han puesto un dibujito un poco infantil, ¿eh? Ven, ponen un murciélago aquí, un fantasma, un poco como riéndose, un poquitín. Yo creo que lo han hecho para hacer el oráculo que haga menos miedo. Porque hay gente que cuando ve Halloween, pues ya tiene miedo. Bueno, las cartas son 36. Tienen un lado en color oro, que está muy bonito. Y después las cartas son de buena calidad. Las puedes doblar y bien, bien. Son brillantes. Pero yo, bueno, encuentro que es de buena calidad, pero las puntas menos. Porque yo pienso que si lo utilizan todos los días, las puntas aquí se van un poquitín a desdoblar. Pero bueno, si el juego te gusta mucho, mucho, es mejor que compres un segundo para tener uno de lado y otro para utilizarlo. Bueno, si no puedes plastificarlo. Yo he comprado una máquina para plastificar. Así cuando tengo un juego que me gusta mucho, a veces compro dos, pero bueno, no puedo comprar dos con todo lo que tengo. No es posible. Entonces voy a plastificar y ya le diré cómo hago. Bueno, Ale, les enseño las cartas. Si voy deprisa, ustedes paran la imagen, ¿eh? Hay 36 cartas. Si ustedes quieren comprar el juego, mismo que sea en inglés o en francés, si, por ejemplo, no existe en español, pues entonces nada más que tienen que traducir la palabra o la frase que está en la carta. Y así es muy fácil. Ya con una frase o el nombre de la carta ya podemos hacer una tirada en intuición. Es un juego que no es oscuro, ¿eh? Es Halloween, pero ven, mismo en una carta que es oscura, siempre hay una luz detrás para atraer la luz. Bueno, es del tema de la lobina, aunque, claro, hay igual imágenes que no les gustan, pero yo lo encuentro muy, muy bonito. Es de su tema, claro. Miren el árbol como tienen esto, es como el ADN. Está aquí con las raíces. Es muy, muy bonito. El hombre lobo. Ya les he dicho donde en otros vídeos, porque yo sé que las vídeos españolas me las miran poco, porque conozco poca gente allí, pero bueno, da igual. Que si, ya, miren qué bonita, es preciosa, preciosa. El fuego parece que sale. Si ustedes tienen, espera, también les digo otra cosa. ¿Ven? Esta es la única carta que me gusta un poquitín menos porque la cara no me gusta mucho. Pero bueno, nada más que es mi opinión, ¿eh? Ya les he dicho en otros vídeos que si un día, por ejemplo, un juego le gusta mucho y que se lo compran y que no comprenden, yo si quiero un poquitín les puedo ayudar. Si una frase o dos no la saben, se las puedo ayudar a traducirla. ¿Eh? Ustedes me envían un mensaje y mismo si no respondo el mismo día o la semana, yo poco a poco lo miro. Porque, bueno, no tengo tampoco mucho tiempo. Yo también trabajo y tengo mis cosas, ¿eh? Mi trabajo, niños, casa. Y no puedo estar todos los días respondiendo, pero bueno, cuando puedo una vez por semana, miro. Mira, esta es preciosa también. También tienen, mira, esta es la carta, es preciosa, me encanta. También pueden comunicarse conmigo por Facebook, ¿eh? Que yo todos los días con Facebook salgo una carta del día, por la jornada. Un consejo. La araña. La manzana, miren qué bonita la manzana. Anda un mordisco, pero es en forma de corazón, pero ¿ves? Sangra. Hay un sufrimiento. Miren qué bonita. Es un juego que, bueno, yo lo utilizo sobre todo, lo utilizo, en el resto del año lo utilizo menos de tiempo, porque tengo muchos juegos también. Pero normalmente en el mes de octubre, octubre, noviembre, lo uso a utilizar mucho. Miren, esta es la carta que le he dicho antes, porque en México la celebración de los muertos hacen una fiesta muy grande, muy grande. Porque para ellos es como decir, no es que nos morimos, nos morimos, pero es para volver a comenzar algo nuevo. Entonces, para, claro que lloran, claro que lloran y que sufren cuando pierden a alguien. Pero quieren hacer una fiesta para decir, bueno, pues te has ido, pero sé que vas a ir, va una vida mejor. Y celebramos la fiesta. Mismo las cartas que son un poco oscuras, siempre hay una luz, una luz detrás, que le hace un juego muy luminoso. Mira qué bonita esta. Es preciosa. ¿Ve? Eso quiere decir que tenemos los ojos cerrados, que no vemos, estamos ocultos. No sabemos lo que va a pasar más tarde. La calabaza, la calabaza que normalmente se hace, se escultan así, porque es para alejar los malos espíritus. Y la momia. Cuando sale una carta así, por ejemplo, en una tirada, no quiere decir que te vas a morir ni nada. Una momia sí quiere decir que, por ejemplo, estás encerrada en una rutina y que te sientes apretada, como encerrada en ti misma. Y que tienes que liberarte, que tienes que abrir. Y que eres tú la que tienes que buscar la manera de encontrar la solución para abrirte y cambiar y romper esas cadenas. Bueno, pues aquí les he presentado el oráculo de Halloween. Espero que les haya gustado, se lo vuelvo a enseñar. Estoy muy contenta de veros porque hace un momentito que no había hecho un vídeo porque no tengo mucho tiempo. Pero, bueno, me he vestido y me he puesto así por Halloween. Les doy las gracias y les doy un besito. Adiós. Adiós. Adiós.